La Antártida La Antártida ejerce sobre mí un poder que no te lo puedo describir muy fácilmente. Es una atracción muy poderosa. Es este sitio virgen lleno de recursos. Es un símbolo de pureza, es un símbolo de esto que queremos preservar y que queremos llegar a ser. Un continente hecho casi por una sola sustancia que es agua. Para mí un témpano es un mundo, un microcosmos lleno de sorpresas. Migran alrededor del continente Antártico como si fueran un montón de cometas blancos girando alrededor de un planeta. Hay mínimo 100 palabras para describir el hielo, es decir, tipos de hielo, la lista es larguísima. Exploro con un fin científico, con el fin de escribir sobre eso, de reportar, de traer de allá lejos lo que es fascinante.